Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. A las 7 de la mañana, 36 minutos, llega el momento de comunicarnos con el Instituto Milford para ver si tienen alguna investigación. Gracias, buenos días. Fueron tan amables. Me comunican con el Instituto de Milford. Habrá nuevas oportunidades de ser la nueva voz vibra. Vamos a ver si hay algún día. Todavía puedes seguir participando. Puedes volverte amiga de Daniela, que nos está acompañando esta semana mientras Carecita regresa. Pueden ser amigas. Hola, Daniela. Uy, le dijo así todo expresivo. Qué bonito suena. Te presentamos a la, no sabemos si la asistente, la novia, la amante. Gracias. Es un sistema. Mac dice que es un sistema también. La morsa. La morsa. La morsa. Es la morsa. Es la morsa. Es un sistema operativo. Tiene investigación. Soy la otra. Sin vida y sin sentimientos. Es una voz programada por un equipo de ingenieros de sistemas para hacer las delicias de los celulares. La que le hace lo que él quiere. David, Maxito, sí, la investigación. David, siempre hay estudio. Solo necesito el dato específico de lo que conversamos hoy para así ingresarlo. Hoy, Maxito, estamos en nuestro dilema. Sí. ¿Tamal o lechona? Y va ganando la lechona con el 55%. Con el 55%. Maxito, de una vez vaya y miren el perfil de Instagram de los insaciables. Arroba somos los insaciables. Ahí en Instagram. Hay un lugar que se llama el lechón del chonchis. Algo que se llama el lechón del chonchis. Venden hamburguesas lechonadas, burritos lechonados. O sea, arman la hamburguesa y le ponen porción de lechona encima. Hágame el favor, la delicia. Y unas empanadas de lechona. Qué delicia. Hoy, Maxito, también estamos preguntando. Sí, Maxito. ¿Qué le daría derecho a usted a revisar el celular de alguien? ¿O qué le revisaran el celular? ¿Y si ha encontrado algo o fue falsa alarma? Nos pueden contar sus historias por WhatsApp o también en Twitter en arroba yura 104.9. También en la sección de chismes hubo un chisme muy chimbo que dice que Carolina había recibido girasoles. No. Sí, Caromeque. Sí, Caromeque. Nuestros novios por el de Colombia. No. ¿Cómo es lo del celular, David? Eso se me perdió. Ay, Maxito. ¿Qué? Si algo le da derecho a revisar el celular o que le revise el celular. ¿Y se encontró algo? ¿Es una bobada? ¿Qué pasó, Maxito? Eso sí. Y hoy a qué estamos, David, perdón. Hoy estamos a 13 de mayo. 13 de mayo, carajo. El 13 de mayo, la Virgen. Aquí salió ya el estudio, David. Salió el estudio. ¿De qué es el 13 de mayo? Parece que tiene que ver con lo de la revisión del celular porque el título del estudio es ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? Ad. 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 Uy, este tipo de estudios no me gustan porque si hay parejas juntas en el vehículo o en algún lugar escuchando la emisora, pues va a haber codazos. Pereque. Pero. Que se sepa de una vez todo, ¿no? Pasada de saliva. Pasada de saliva. Momento incómodo. Eso, y además, pues me da pena revelar estos datos porque algunos creen que están muy seguros. Pero toca. Y después de este estudio, todo es inseguridad, Toyo. Todo. Pendientes, anoten muy bien dónde espiar para descubrir infidelidad. Así que arranquemos con un extra. Un extra. Extra, extra. Vamos a sacar los trapitos al sol. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad del extra? En las conversaciones guardadas de WhatsApp. Las guardadas. Ah, sí. Las guardadas. ¿Cuáles son las guardadas? No, las que están ahí, no. Las guardadas. Porque uno las olvida. ¿No hay que diga? Sí, archivadas. ¿Cómo son las archivadas? ¿En dónde uno las ve? ¡Dios mío! ¿Dónde se ven, Toño? Usted que es tecnotónica. En la parte final de todo el chat, ahí dice conversaciones archivadas. ¿Cuál comienza? ¿Cuál comienza también? ¿Y uno para qué va a archivar? Muy estúpido si uno pone los cachos. A veces uno se le olvida. Bueno, es archivar. ¿Pero no tiene que decir archivar? Sí, claro. ¡Ay, muy brutos! La sostiene, la sostiene y ahí le sale la opción de borrar o archivar. No, pero brutos no. Uno guarda conversaciones. Claro, para que no se le olviden a uno. Por ejemplo, yo guardo conversaciones para que no se le olviden datos. Pero es como si usted mata a alguien con una pistola y resulta que guarda en una vitrina la pistola. No, pero a veces como... ¡Ay, esta fotito la va a guardar ocho días! ¡Es tan boñita! ¡No! ¡Boñita! ¡Ay, sí ya perdió! Archivar. Archivar. El olvido es común. Entonces, es más, miren en este momento a ver si tienen pecadillos ahí para que los borren de una vez. ¡Ay, miren! ¡No tengo ni para qué ser! ¡Alcahueta! ¡Ay, ñe, ñe! ¡Alcahueta! Yo voy a mirar. Miren ahí, conversaciones archivadas. Ahí hay pruebas del delito que quizás deben borrar de una vez por todas. Ya que entendieron cómo van a ser estas revelaciones, ¿dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número 10. En el cuello de las camisas blancas. Maxito, pero eso no es muy nobelesco. No, incluso el perfume. O en el hombro. ¡Ay, uy! ¿Cómo? ¿Daniela? No. Que de cuello o el labial o el perfume. Sí, eso es importante. O en el hombro. Yo creo que esto no está en el top de Max. Y es que yo conozco una chica que huele el cinturón de seguridad del carro del marido. ¡Dios mío! ¡Ush! ¡No, pero sí! Dios para detectar si huele a perfume de mujer. Pero eso es un problema porque uno puede llevar a la jefa, a un montón de personas. Pero si eres de los que dicen, no, yo no monté nadie al carro, no hay olores. Y además es algo que queda ya guardado, mejor dicho, en serio. ¡Jesus Christ! ¡Qué dato tan bravo de otoño! Oler el cinturón me parece otro nivel. ¡Tenebroso! Si usted está oliendo el cinturón, se parece. Pero no hay nada más. ¡Uy, sí, sí! Claro. Hay locura ya. Sí, hay locura. Esa es la palabra. Si usted es de las que huele el cinturón de seguridad, es locura. Esa es la palabra. Sí. Disculpe la fuerza de la palabra, pero está loca. O loco. O loco. O loco. O loco. Pero el colorete, el ángel face y todas estas cositas, cuando se apoyan en la camisa, dejan marca ahí. Ahí. Y en el cuello. Yo he tenido problemas cuando hay compañeritas de la empresa que en alguna parte del maquillaje tienen escarcha. Y uno la saluda de eso en la mejilla y queda todo el día con el hocico con escarcha. ¡Uy, eso es! No, no. Y además que uno ni sabe, uno dice, pero yo, ¿con escarcha quién? Yo les cuento una historia de un primo. Una que me contó David. Así me voy a salir. Una vez vi una revista de esas de productos de belleza por catálogo con las que insisten tanto. ¡Ay, vamos a comprar aquí! Y una página tenía, estaba decorada con Mireya. Y yo, ¡eh, mira! Esto, ¡eh, qué con Mirellita! Y llegué a la casa con una Mireya en el cachete y a mí sí que se me ve una Mireya. Y conté la verdad. No, estaba viendo la revista de... ¡Sí, claro! Eso me lo reclamaron años. ¿Cómo sabes lo de la revista, no? Y era verdad. A mí me reclamaron también años un Mireya alrededor de... en la parte superior del labio. Y yo sí. No, después me di cuenta que era una compañerita aquí en la empresa que usaba un maquillaje con Mireya porque no fue lo único que le pasó, la misma situación y yo... ¿Y encima del labio? Sí. ¡Ah! A la Mireya le encanta acomodarse en la comisura del labio. ¡Me encanta que no traigues entero, Daniela! ¿Qué te ha dicho? Los hombres caen fácil, ¿ves? No, Maxito te ha dicho. Miren, sí, Daniela ya sí. A la Mireya uno es inocente. Le encanta acomodarse ahí en la comisura del labio. La Mireya se acomod... Es verdad. ¿Dónde me hago? ¿En la sien? ¿En la oreja? No, en la comisura del labio. Estoy cómoda. No. Así es la Mireya. Copiar para descubrir infidelidad. ¡Ah! Top número nueve. En los me encanta repetitivos de Facebook. Uy, sí. ¿Sí será? Sí. Uno no da me encantas a diestra y siniestra, Toño. No. Solo con cosas interesanticas. Cuando se vuelve reiterativo el me encanta, podría uno estarse... Sí. Pero de pronto también hay personas que les gusta utilizar ciertas emoticones. No, pero es cuando tú detectas que es a la misma persona... Repetitivo. Toda la publicación me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por eso es si él le coloca o ella le coloca el me encanta a todo el mundo, no solo a alguien. A todo el mundo yo no le doy lío, pero si es como dice Maxito que, por ejemplo, a la misma persona en todas las publicaciones le da me encanta, me encanta, me encanta. O es un ejemplo... Me encanta, me encanta mucho. Bueno, voy a poner otra vez el ejemplo. Por ejemplo, a un amigo David, a mí me pueden pillar de una, de una. Sí, como a ver a quién le doy me encanta. Yo he visto que le da me encanta. Yo podría decir un nombre de alguien que le gusta a Max. Sí. Repetitivo, es sospechoso. Y además, yo creo que nosotros los hombres nos reservamos los me encanta muy bien, porque ya por todo se ve raro. Ese plato me encanta. Sí. Eso se ve muy raro. Ese paisaje me encanta. Sí, me encanta, me encanta, me encanta, no. Sí, sí, no, no, los reservamos los me encanta. Este me encanta me va a traer problemas. ¡Qué caray! Eso, qué va, que se la pillen de una vez. Hoy van a poner a sufrir a muchas mujeres. Le van a poner a revisar ese Instagram. Estos que ando ahí... Por eso advertimos de este estudio y ellos pasan saliva. Ellas también, ellas también, qué va. Ellas también, me encanta. Ay, ellas también. Bien, ¿dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número ocho. En el cuello de la pareja estable, pero no en la ropa, no, en el cuello. ¿Cuello, cuello? Eso sí, moretoncitos. No, pero muy tarado. Marequitas, marquitas, marquitas, marquitas. A mí una vez me contó, una vez no, hace dos semanas Maxito me contó una compañera aquí de la empresa que ella tuvo una noche de intensa pasión. ¡Carajo! Y en la noche de intensa pasión no se dio cuenta de, pues, de nada. Y que al otro día desayunando, ahí dicen quién se dio cuenta, la mamá. ¿Por qué? Pero tuvo una intensa pasión con... Cuello rojo. Mijita, ¿qué le pasó desde el cuello? Claro, claro. Y ella, pues, le tocó bufanda como siete días. Pero ella era la amante. Hay cuellos muy sensibles. O era... No, 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 no. Ah, bueno. No, pues... Pero, perdóname, yo sigo algo con todo respeto. Así no sea la amante... Ay, con todo respeto. Así no sea la amante es el tema del chupón, en el cuello no. Es falta de mucha educación. ¿Cómo van a chupar? Mal. O sea, no. Ñero, ñuco, ñampirá, chunchurria. Por eso el amante se tiene que cuidar de succionar duro. Sí, claro. Daniela, ¿por qué te tapas el cuello con esa bufanda? Ay, pues, pucha. Sabía que no era día para traerlo. Un fin de semana de mucha pasión. Pasen suave por ahí, por favor, y con mesura. A veces hay pieles muy delicadas que se ponen muy rojizas. Sí. Hay que tener cuidado. Pero uno puede sacar alguna excusa. Y, no sé, estaba haciendo levantamiento de pesas. No, pero ella... No, no, no. Daniela dice... Daniela dice... Y las mujeres mentimos mejor. Sí, que levantamiento de pesas. No, que era levantamiento. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? Top número 7. Echando un ojo a las compañeras en una visita sorpresa en la oficina o una clase del gimnasio. ¿Y qué uno detecta ahí? ¿Cómo qué mira? Nervios, miraditas. Porque no se han dado cuenta cuando llega... Cuando uno sabe que hay un rollo en la oficina y de repente llega como la esposa del jefe. La oficial. La cara de la secretaria que tiene rollo. Se sienta derechita. Llegó tu señora. Eso es lo que debes detectar. Ruiditos. O un profesor de gimnasio como... Como incomodón, ¿no? Como... Nadie hace así, Magno. O sea, tan irreal con esos estudios, hermano. Ay, ay, ay. Pero... Ahí llegó, ahí llegó. No, o los nerviositos de la pareja. Como... Ay, llegaste aquí al gimnasio. Ay, yo que iba para clase. Ya, ahí. Ahí se han nerviositos por llegar sorpresivos. Ay, ay, ay. Hay algo ahí en el gimnasio. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número seis. En el calzoncillo de ayer. Ay, ay, ay. ¿Cómo? No lo diga. Ay, Max. ¿Es en serio, Max? En el calzoncillo de ayer. No, ya. Ya sabemos cómo. No, explica. Pero un momento. ¿No aplica? Puede que muchas personas en este momento tengan la duda. Ay, Toño. ¿Cómo así? Ay, ¿por qué es lo que usted sabe? Buscando en el cesto de la ropa sucia el calzoncillo. ¿El calzoncillo de ayer? Claro. Pero, Max. Pero, ¿qué no van a entender? Qué peligroso. Qué peligroso. ¿Qué van a buscar en el calzoncillo? ¿Cómo que qué? Ay, Toño. No, no lo digo por mí. ¿Lo digo porque pronuncie? Porque es que, en serio, si hay oyentes que no saben qué pueden detectar. Pues la mancha del amor. En el calzoncillo de ayer. ¿Daniela sabe? Ay, prefiero que no lo digan. No, no. No. Es más. www.vibra.fm En este me contuve. ¡Exacto! Max Milford es el día de los Vibra Lovers. Entrega Vibra.fm porque está la primera breveta del kit Vibra por tiempo limitado, amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? El extra. Extra, extra. Eso sí. Gracias, Toño. En el olor de la bufanda, chaqueta, saco o pashmina. Pero, yo aquí tengo una compañerita de la emisora de al lado que se llama Candela. Excusas. Vamos a ver. Vamos. ¡Ay! ¡No! Y solo el que ha acondicionado. ¡Ay, ay, ay! Por un abracito no queda impregnado a splash de pera, pues. Me he decidido un abrazo profundo. ¡Esplash de pera! No la vamos a quedar impregnado. En la mañana la saludo. Nos damos un beso y un abrazo. Y nada más. Y queda oliendo al perfume. Ajá. Y queda oliendo a splash de pera todo el día. Bueno. Sí. No sé. Y ahora, ¿qué les tengo que negar a ustedes? Tiene uno que saludar a una tía de esos de perfume penetrante. Para que, pues, quede impregnado un rato. Pero llegar con splash de pera, no. No sé. No sé. O ellas también. ¿Y esta pashmina por qué huele tanto a lápidos? No. No, no. Bueno. ¿Sí ven? Uy, uy, uy. Silencio incómodo. Es mejor continuar con este estudio. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número 5. Tiemblen en el recibo de la tarjeta de crédito. ¡Uy! Uy, no, pero es que sí. Golpe bajo. No. Golpe bajo. No, no, no. Pero me parece que ahí sí. Imposible que no hayan aprendido de generaciones y generaciones en los que les pillaron eso. Toño, no. No hemos aprendido porque, pues, a veces hay que pagar con la tarjeta de crédito. ¿O no? ¿Pudieron más las ganas que el endeudamiento? Sí, claro. Y entonces... ¿Cuál es el recibo? Lugares que dicen inversiones. Ya llegó tu recibo. Ay, pilas, que el otro día compré una cosa para el carro y decía, hay inversiones, yo no sé qué. Ay, me sigue cayendo. No, solo es... Sí. Revelando, sí. La palabra clave en este tipo. ¿Inversiones? ¿Crees para todo? ¿Cuál es, David? ¿Cuál es? Inversiones. Inversiones. ¿En serio? ¿Por qué las residencias de los moteles no cambian esa palabrita? Inversiones. ¿En qué invertí? ¿En qué invertí, Dios mío? Inversiones. ¿Qué otras palabras podemos reemplazar para que le demos ideas a los que registran los moteles y residencias? No sé, no sé, no sé, no sé, restaurante, allá venden costillas también. Sí. No, pero no es su razón. ¿Alimentos? Sería, sería más fácil que dijera... Comestibles. ¿Estuviste? Eso, comestibles. Comestibles el dorado. ¿Te compraste el comestibles, Albeiro? Eso, no sé, ¿por qué inversiones? No. Maxi, ayúdanos, por favor. Ahora, ustedes le tendrán que explicar a la Crespa de Cefanecer. Pero no, ustedes tendrán que explicar a la Crespa de Cefanecer. No, porque fue una parrilla para el carro. ¿En qué invertió? Inversiones, parrillas. ¿Qué es esto? Oigan, los rígeles. Ustedes le están metiendo terrorismo a la Crespa en este momento. Inversiones. ¿Cuál es el nombre que aparece en el recibo? Inversiones del Dorado, Inversiones Plaza, Inversiones ETC. Todos sus sitios dicen inversiones, a no ser que diga Inversiones Bolsa de Valores. Ahí de pronto, pues, no, pero Inversiones. Inversiones, el castillo mágico. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? Top número cuatro. Me disculpan a los que están descubriendo en este momento, pero es mi trabajo, ¿sí? Es mi trabajo. No es paviso. Me disculpan todo. Sí, sí, no, no tengo la... Mi trabajo. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? En los nuevos amigos aceptados en Facebook. Las nuevas amistades que tiene ahí la pareja estable. ¿Por qué? Sí, sí, revisen, revisen, a ver. A ver quiénes son los nuevos amigos de este, a ver. Toño, David, Aura María. Pero si le apareció una amiga a uno de hace tiempo que estaba, no sé, que estudió en el colegio y hasta ahora lo contactó a uno, pues le aparece, pero uno no tiene nada con ella, ¿no? Pero ahí puede empezar a revisar. Siga metiéndole terrorismo a la que eres paullo. Siga. Sí. Ahí puede empezar a revisar, sí. En los nuevos amigos. Porque igual no son muy comunes las nuevas amistades, a no ser que sea un personalitie. Toño, bueno, es un personalitie. Pero si no lo es, si no lo es, y empieza, pues, y raramente hay un amigo nuevo porque Facebook existe ya hace muchos años. Los amigos ya se recibieron, es muy escaso uno nuevo. No, está metiendo ahí terrorismo, Max. Sí, yo tampoco creo que usted sea tan así. ¿Qué? Ahí salió la otra. ¿Estás de acuerdo conmigo o con Max? Sí, estoy de acuerdo conmigo. Ah, bueno, listo. Entonces sí eres chévere. Pues a Carolina Cruz le deben salir un montón de amistades nuevas y así, pero si somos del común, si cada mes tenemos un amiguito nuevo y revisamos y ahí vemos una amiga nueva llena de boobieselfie, pues hay que estar muy pendiente, muy pendiente. Entonces sí, tengo un amigo nuevo cada mes, ¿significa que estoy siendo infiel una vez al mes? No. Muy pendiente. Daniela, eres de las medias. Yo diría tu medias naranja que muy pendiente. ¿Y ese quién es? ¿Quién es esa amiga nueva de dónde? De dónde. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? Ah. Top número tres. En las llamadas repetitivas en la cuenta del celular. Uf. Ve ya este número seguido. No, pero ¿quién revisa? ¿Quién revisa cuenta de celular? A ver a dónde está marcando. Eso me parece más enfermizo que oler el cinturón de seguridad del carro. Sí, mirar el receso en la cara, David. ¡Once de la noche! ¡Tres llamadas seguidas el jueves a este número! Uy, ¿qué es esto? Yo solo quiero decirle, Toño, que el esposo de la que usted ahora se le va oliendo a ese Splash, le revisa el registro del celular. ¡Ay! El registro del celular. El registro. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que solo el saludito. Eso. Y no puede meter al banco porque el banco es tan vivo que cambia de número cada llamada. Cuando ya me contó eso, ¿usted cree que yo en Navidad le olvidé siquiera escribir un mensaje? ¡Ah! Usted lo estaba cayendo a mi amigo. No, no, porque hablábamos. ¡Ah! ¡Qué belleza! Pero si ven, numeritos raros, seguidos y a deshoras, muy extraño. Quizás allí hay infidelidad. Pero eso me parece igual de enfermizo que oler el cinturón. Igual, igual toca mirar las llamadas en todas partes, porque no solamente celular, sino de pronto a través de Facebook, de WhatsApp. ¡Uy, sí! ¿Has visto algunos que revisan las llamadas de WhatsApp? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cajón de llamadas! ¡Uy, sí! Destapó otro misterio, Daniela. ¡El mismo numerito! Mucha gente que no ha revisado las videollamadas. Un, dos, tres, tres, dos, uno, revisando llamadas en común en este momento. Voy a revisar mis videollamadas. ¡Qué susto! ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número dos. En el peso testicular y la flotabilidad de las partes, aunque sea un mito. ¿Quién le va a medir a uno eso? Eso ni siquiera existe. ¡A Max se las midieron! No, no. No, pero puede que no sea literal, pero comentarios como... ¿Y qué pasó? Esa no era la potenciabilidad, no es la misma. Veo que hay como menos... Ya, Max. Ya, gracias, Max. No quería explicarle los calzoncillos y esto sí, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Dos gotic... No, 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 así no era como... No, 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 él... Muy raro. Siga, Max. Veo que está escaso el... 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 Ya, Max. Max, que siga. Se fue el agua. Se fue el agua, pues. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! Max, deje de ser así. En los recibos de la farmacia. ¿Por qué? En los recibos de la... ¿Bondones? Yo no guardo un recibo de la farmacia. No. No lo sabe, en el bolsillito. Ve, este recibo de la farmacia. A ver, lo motil, paquetán... Yo compro de la farmacia y una de los... Estimulante. Lo motil, paquetán. Ay, pero por lo menos con ella necesita estimulante. Conmigo necesita retardante. Al revés. Es al revés. Sin desafil. Al revés. Con ella, retardante. Es... ¿Dúrex retardante? No. ¡No! ¿Cómo así? Uy. Ojo con los recibos de las farmacias en los bolsillitos de las chaquetas. Uy. Parezco periodista que camina hacia la cámara. Sí, lo van a contratar de séptimo día. Sí. Mucho ojo con los recibos que guardan en la chaquetica después de hacer una vueltica el domingo a las tres de la tarde simulando que hace deporte. ¿Dónde espiar para descubrir infidelidad? ¡Ah! Top número uno. En la nueva asepsia y lo depilado del vello público. Busque allí. Busque allí. ¡No jodas! Claro. Entonces le dio por depilarse y entonces ustedes están diciendo... ¡Muy raro! ¿No les parece muy raro, pues? No. Ellas siempre están hermosas. Ellas siempre están hermosas, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quieren ayudar a la relación, darle un nuevo aire. Claro. Nueva asepsia. Buscando. El tipo como Tarzán toda la vida. Y usted lo que hace es tirársele la relación. Claro. El tipo como Tarzán. Y ahora depilado hasta por allí. ¡Muy raro! ¡Muy raro! Investigue. Muy raro. Y oliendo, oliendo rico. No, peor de raro. No. No, tienen huevo, en serio. ¡Huevo! 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 Gracias.